hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí el vídeo de hoy les tengo algunas manualidades o vamos a estar remodelando vamos a estar reconstruyendo más bien dándoles una segunda oportunidad a estas prendas les vamos a dar vida más bien eso vida gastando poco dinero con cosas que estoy segura que ya tienes en casa ojalá les guste y yo encantada espero tanto este momento ahora sí vamos a comenzar esta es la primer idea a lo mejor estoy segura que todas tienen una chamarra de estas de mezclilla que a lo mejor no está tan nice que le hace falta algo de vida esta es la chamarra que vamos a estar haciéndole cualquier cosita que le va a cambiar totalmente y esta idea va a venir perfecta para el verano vamos a tratar de cortar esta parte vas a dejar esta línea del botón y vamos a cortar alrededor del cuello si quieres puedes cortar hacia lo de atrás también más o menos quedaría así voy a cortar el otro lado y luego damos vuelta no sé si me pueden entender pero miren esto es la parte de atrás y como de este lado me fui más pues ya me voy a ir por abajo de la enraya ahora sí voy a despegar el cuello este es el resultado final les recomendaría usar una chamarra que no está muy este muy floja porque si no les va a quedar muy abajo la verdad esta quedó bien se ajusta del cuello se ve bonita algo diferente para el verano siento que es algo tan simple que podemos arreglar decorar personalizar nuestras cosas saben me duele estos pantalones porque de verdad me gustan son de American Eagle no sé me gusta el fit todo me gusta soy valiente pero no tanto no me arriesgo primero quiero ver el resultado ya después lo hago en estos voy a hacerlo en un modelo que casi se parece y esto es muy económica tres dólares me parece en un par de jeans viejos que tengas lo puedes hacer ok no sé si puedan ver pero la textura se ve bien padre si parece un pantalón metálico de atrás nada más de la parte de lo que es la pierna le hice así como degradado esta es la idea del pantalón el dorado que pinté si me gusta siento que es algo diferente miren en la luz así se ve ok este va a ser mi segunda víctima pero este es tiene roto y lo que vamos a necesitar es todo lo que vengas a la mano si tienes unos listones yo voy a ver que puedo usar de todo esto tengo esto de aquí como va así tengo una falda que me gustaría usar que no me queda quisiera sacarle pedazos más o menos vas a acomodar todo donde lo quieran ya más o menos tengo aquí mi pantalón acomodado y miren estas las venden en la tienda del dólar voy a cortar un pedazo para que quede la medida de esto este sí lo voy a pegar porque sé que quiero que vaya ahí lo que vamos a hacer es miren como aquí ya hice un parche me puse mis guantes porque se me están pegando las uñas ahora con este otro voy a hacer lo mismo si tienes un pedazo de tela es mejor pueden lavar las prendas con este pegamento y no pasa nada lo que es este parche lo voy a pegar la mitad para el lado de enfrente y la mitad para el lado de atrás ok miren más o menos así quedó ahorita lo voy a dejar a secar ahí hasta mañana no sé pero si me gustó el resultado haber puesto como se nota siguiente idea con el pantalón este muchas a lo mejor con otra blusa estuviera bien una negra tal vez o una blanca me gustaría esta no se ve mal nadie va a tener un pantalón como estudio más bien y si quisiera que si lo hacen tengan en cuenta que lavenlos con cuidado tratenlos bien ok muchachas para la siguiente manualidad ejemplo digamos tengo esta blusa que me encanta lo que es el estampado casi no me la pongo porque es un crop top estaría mucho mejor si fuera esté una blusa más amplia como la que traigo en este momento como más cómoda así que he buscado de estas blusas y están como en 30 dólares 20 dólares arriba de 15 de 20 sólo por tener este estampado de guns and roses les digo que están carísimas ejemplo acabo de encontrar esta que tiene cloro y es el mismo logo y está en 32 dólares o sea lo que me voy a ahorrar porque esa camisa ya la tenía pero a lo mejor encuentras una blusa en una tienda de segunda mano y no te queda o no te gusta el color de lo demás pero si es que lo puedes recortar bingo ahora si la camisa del lado derecho que es la voy a dejar secar para después ponerle cloro tengo acá cloro rebajado hasta aquí en cloro y la de más agua voy a dejarlo secar algunas horas y después regreso y aplico el cloro si se preguntan estos botecitos los compré en la tienda del dólar por un dólar venían dos voy a hacer el mismo proceso por el otro lado también un par de horas diría yo unas dos horas y luego le la metes en agua la enjuaga es muy bien para que retires todo lo que es el cloro bueno muchas esta es la el resultado final de la camisa la verdad me encantó el resultado como se ve ya sea si lo quieres usar como para salir o simplemente como usarla casual me gustó mucho a lo mejor las mangas se sienten un poco grandes pero ya es gusto de cada persona si les quieres doblar si les quieres cortar también sería bonito o doblarlas y hacerles una puntada para que no se te vuelva a soltar pero me gustó demasiado mi camisa muchachos a lo mejor ustedes están como yo que tienen un pantalón favorito pero es de esos estilo como roto y cuando metes el pie se rompe más el chiste es que terminaste con un pantalón así que cada vez que te lo pones te quieren dar un dólar para que te compres otro miren esto nos voy a cortar exactamente aquí como ya tiene el efecto roto pues no va a pasar nada simplemente meterle la tijera de un lado y del otro vamos a ver qué pasa si le ponemos un poquito de cloro este es el chor que corte la verdad me gustó mucho porque siento que cuando era pantalón me apretaba demasiado las piernas probablemente le voy a sacar más provecho de este tamaño a lo mejor si quieres lo puedes cortar más chiquito pero siento que así se está usando ve que los biker shorts están bien de moda ahorita se ve padre porque las cortadas están exactamente ahí si tienes un pantalón así para este siguiente idea a lo mejor tienes una chamarra como ésta que pues es igual a las demás no tiene nada de diferente pero le vamos a dedicar un poquito de amor en esta parte estas pelitas las compré en la tienda del dólar se me hicieron muy bonitas como para estas manualidades tienen pegamento pero igual nosotros los vamos a estar pegando con nuestro pegamento de 600 no sé qué les gustaría más yo pienso que la parte de arriba solamente o puedes pegarle lo que es aquí pero a mí no me ajusta necesitaría más sólo que ponga la mitad y la mitad yo pensaba por eso lo aquí pero me gusta más en la parte de arriba no me quiero quedar con las ganas de pintar ya esta parte entonces no sé si blanco o rosa la pintura es de ésta la compra igual va también dice que es pintura en 3d miren y blanco ni rosa no sé si en cámara se puede ver pero hice una mezcla ok de mí me convenció de pintarle el cuello pero estoy usando esta de la manzanita que es acrílico también no sé siento que pinta mejor que la otra como la otra tarda mucho y no está tan no tiene tanta cobertura así que le voy a dar con este y a ver qué está bueno muchachos hemos llegado al final de este vídeo ojalá les haya gustado todas las ideas la verdad a mí me gusta poder tener prendas únicas ojalá ustedes también y se distraigan un rato con cosas que a lo mejor ya tienen muchas muchas gracias por ver este vídeo y si dios quiere nos vemos en otro no olviden regalarnos un like y comentar abajo